Nosotros como federación mantuvimos una postura totalmente independiente desde el proceso de campaña. Fuimos invitados ante los equipos de los dos contrincantes, en ese momento Arauz y Guillermo Lazo, para poder construir y aportar en lo que era la política pública de educación que se iba a abordar, sea cual sea el ganador. En el caso del presidente electo, nosotros hicimos varios planteamientos y se generaron varios compromisos. Compromisos que vale indicar que hasta el día de hoy no han sido cumplidos. A tal punto que hemos publicado, hemos hecho público en nuestras redes sociales que se han entregado documentos, se han ingresado equipos. Nosotros hemos tenido que ir varias veces presencialmente a las oficinas de la Cenecid acá en Quito y no nos ha recibido nadie. No nos ha recibido nadie, nos dicen que están en territorio o que están en reuniones o simplemente que tienen ocupada la agenda en alguna otra actividad. Entonces eso en realidad genera un malestar porque este gremio evidentemente está registrado, tiene su registro de personalidad jurídica ante la propia Cenecid y si es que a los propios gremios máximos universitarios como es la FEWE, que están registrados ante la Cenecid, no les escuchan. Entonces nosotros decimos, Dios mío, ¿a quién están escuchando y cómo van a poder retroalimentar procesos como es el ingreso a la universidad? Que en un inicio, y ojo, hay que ser muy críticos con argumentos, que en un inicio en campaña el presidente había dicho que se iba a eliminar el examen de ingreso, que se iba a eliminar la Cenecid. Luego esto cambió totalmente y bueno, ahora lo único que obtuvimos es un examen cambiado de nombre, cambiado el número de preguntas y que no ha tenido un proceso de socialización correcto, a lo cual han devenido un sinnúmero de problemas. El primer punto es clarísimo, nosotros apoyarnos entre organizaciones. El requerimiento, por ejemplo, de los transportistas de que se elimine este decreto ejecutivo sobre el cual se genera esta alza de combustibles por el sistema de bandas, nos afecta a todos. Entonces, evidentemente, los universitarios también debemos solidarizarnos y apoyar ese pedido de que se suspendan. Hemos visto, bueno, el día de ayer que se congeló, pero con un alza extra que generó el presidente de la República. Algo que no estamos de acuerdo, por cierto, que queremos aclarar, pero esto es un hecho que nos va a afectar a todos, porque evidentemente cuando se regresan a clases presenciales, el tema de viajar y poderse movilizar va a resultar en un costo más elevado para los estudiantes y que probablemente impida, bueno, y estamos más que seguros que va a impedir en que el estudiante vaya a estudiar. Lo mismo, va a encarecerse la canasta básica, los productos de primera necesidad. Hay que bajar banderas políticas, porque si no se deslegitima nuestra lucha social. Y hemos visto que lamentablemente cuando ya se llega al paro, podríamos así decirlo, cuando ya se llega a la manifestación, exactamente, llegan los partidos políticos a alzar sus banderas, llegan los infiltrados y un sinnúmero de cosas y no se demuestra unidad. Y esto es algo que debemos hacer un llamado, un llamado amplio a las otras organizaciones que, si bien es cierto, tienen sus legítimos intereses y nosotros no nos oponemos a eso, pero esos intereses deben lucharse en campaña, en su momento.